Bienvenidos a la segunda parte del chisme sumo del día de hoy. Si estás aquí es porque eres un verdadero chismoso, toma tu estrellita like. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. En que la voy a extrañar también está metida la de Anfer. Escuchen. El rock contrera estaba cantando esa canción de las tres S. Sola, suelta y soltera. Como lo dijo la Fer. Yo me puse a pensar, yo no creo que el rock contrera se haya puesto esta canción justo, justo en este momento. Y dije, voy a comprobarlo. Y pues justo leí las uñas porque ese es un TikTok nuevo, una cuenta nueva. Y es el mismo diseño que he estado utilizando en estos tiempos. Entonces dije, sí, es del rock contreras. Y además le preguntan acerca de qué tal de eso de revisar los celulares de los novios y de las novias. Yo opino que está bien o está mal. ¿Por qué? Yo también lo reviso. Chistoso el rock. Y en un edit donde estaban haciendo de compas Fer. La Fer le pone like y el Augusto pone. Son el uno para el otro. Ay, Augusto, por favor. Sacamos la conclusión que el rock contrera está bien enterado del chisme. Igual sigue grabando con su amiga la Carol que le sigue diciendo que la ama. Por su parte la amiga Domelipa de lo más contenta del mundo está la chica. No, si la vieran. Ahorita la van a ver. Se percataron que tenía un collar donde decía novia de Deco. Qué buena. Luego andan los besos con el Deco. Luego el mismo Deco la llama novia. Qué lindo Cartagena. Y mi novia. Y de verdad han pasado unos momentos de colipa que para que les cuento mejor mírenlo. Estas son las butifarras, mi amor. Mira. ¡Los mamón! No, estas son las butifarras. ¡Mamón! Butifarras. ¡Mamón! ¡La calle del... ¡Eh, eh, eh! No les digo que la muchacha está feliz, feliz de la vida. Que a ella no le importaba perder el vuelo. Estaba feliz. Este video sí me causó bastante gracia. Donde todos están besando y el chico pobrecito ahí solito. Ahora anda bastante con la mafia Méndez. Hace tiempo que no veía la mafia Méndez. No, yo no soy ese chico. Definitivamente no. No, espero no serlo. Pasamos a la sección. Kuno Papi Correcto. El Kuno está enojado. Porque hicieron un edit comparando a Deco con el Rod Contreras. Entonces él puso en ese edit. Ay, seguro esta cuenta la mueve una niña de 8 años. Enojado. Bueno, sí, porque no tienen que estar comparando, pues, ¿no? Y aparte habló de los Rod Leepa. Y que ya basta. Que ya basta. Que eso ya se acabó. Va, 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 va. Tócate la nariz si extrañas Rod Leepa. A ver, los Rod Leepers no entienden. Simplemente no entienden. Que ya no existe ni existirá eso. Y solamente están haciendo una situación incómoda para todos. Porque ni amigos de los dos podemos ser. Por su culpa. Me gusta mucho a mí ponerme sombra rosa en la nariz. Aquí, alrededor. Porque me da ese efecto como de que tengo gripa. Y así la gente no se me acerca. Porque es como... Ha, COVID. Inténtenlo. Y obviamente, tenían que preguntarle por la polémica de Diane Fair con la JJ. Porque ya sabemos que su enemiga íntima es la JJ. Y él dijo que ustedes la meten. Él ni ha hablado del tema. Quimena, ya déjala en paz. Gente, la obsesión es de ustedes conmigo. Porque siempre que su ídola la caga, inmediatamente van a ver si yo tuiteé o ya dije algo. Entonces, ¿de quién es la verdadera obsesión? Bueno, obviamente ya me enteré de lo que ha pasado. Porque obviamente, claro, como ya se sabe, volvió a tener razón sobre algo, ¿no? Yo no voy a decir de qué, porque no es mi tema. Porque yo lo que dije, ya lo dije hace tiempo. Solamente que... ¿Cuántas veces yo he dicho algo y dos meses después de que se la pasaron tirándome hate y odiándome? Tengo la razón. Es como la sexta vez, ¿no? Yo creo que ya, gente. Ya deberían de hacerme caso, ¿no? Les digo yo no tengo nada que esconder. A ver, yo siempre he tenido la verdad de la mano. Y soy de las personas más reales y honestas en redes sociales. A los dos. A gusto también. Como dice, mira, yo tengo la razón porque yo dije lo que iba a pasar. Claro, fue para los dos. Le dio a los dos. Porque él también había dicho de que a gusto como que utilizaba a las chicas para ganar seguidores. Por todo lo que pasó con Legna. Legna también, ¿no? Decía lo mismo. Pero la verdad es de que no ha opinado tanto. O sea, tampoco ha sido porque le han preguntado. Pero así solito que haya ido a opinar. Cuno sin polémicas a 2021. Ya casi para terminar el año. Pero bueno. ¿Dónde nos vamos a centrar, mamis? Es en esta polémica del Cuno. El Cuno estaba contando de que le robaron un bolso. Y le dijeron, ya sabemos quién te robó el bolso. Y él mejor dijo, no, mira, no voy a hablar. Todo cool. Todo sweet. Yo no voy a hablar del tema. No voy a meter a nadie. Ya sabemos quién te robó la bolsa. Gente, yo no di nombres. Yo no quería quemar a nadie. Yo no di nombres, ¿eh? Yo no tuve la culpa. Es que miren. Aquí mi conclusión es. Por ejemplo, a ver. Yo que... Yo que me opero. O sea, que ya estoy operada. Yo no voy a decir a una persona. Ay, es que tú eres puro plástico. O es que eres puro cuchillo. O sea, es que tú estás toda operada. O sea, yo no voy a reclamarle a esa persona. Algo que me voy a morder la lengua. Esta persona va y le reclama a otra. Que es una ratera. Y termino siendo igual. No hay coherencia en este mundo. Pero como él no podía dejar de ser. Cuno mejor nos contó el chisme. Porque así lo estábamos esperando. Ya estábamos. Ya estábamos con el pendiente. Gente, qué feo que sea. De la siguiente manera. Vean. Vean la situación. Yo me estoy cambiando de apartamento. Y entre que estoy empacando y esto. Me desapareció una bolsa. Que mágicamente apareció en otra persona. Y saben qué es lo más chistoso de todo esto. Que esa persona hace no mucho tiempo. Subió una de las historias diciendo que le robaron una bolsa. Y que le deseaba a esa persona que la había robado. Que usar esa bolsa con mucho estilo. Bueno, mi amor. ¿Cómo la andas diciendo a otra gente ratera? Si tú eres igual. Y encima de todo. Y si ya te diste cuenta que era fake la bolsa, mi amor. No, si vamos de mal en peor. Pero bueno. Entonces yo también. Así como tú se lo decías a esa persona. Yo a ti, mi amor. Te deseo que luzcas mucho esa bolsa. A tu estilo. No te preocupes. No te preocupes. Te la puedes quedar. Y pues nada. Eso se te ve súper lindo. Salve y botón rosita de Pockets. No, gente. Pero pues ni modo. Me toca ir por lo original. Obvio que no dice quién es. Pero cuando hicieron este edit. Yo pregunté. Pues ahí abajo. ¿No? ¿Quién es? Ahí la chica me dijo. Te voy a explicar. Y no me explicó nada. Lo bueno es que pusieron los tweets. Mientras él hablaba. Y tenía en relación. Con lo que vamos a leer. Primero dice. Mi error fue haberte dado la mano. Y hasta me robaste. Y estaba etiquetando bastante a la Diana. Pues no. Entonces Diana había puesto el 12 de agosto. Que había perdido su bolsa en el avión. Y más o menos iba con la historia que había contado el cuno. Cuando dice que no se pudo tomar fotos con la bolsa. Pero que la persona ya le grabó hasta TikTok. Y la Diana dice. Soy una mujer independiente. Y sé trabajar por lo que quiero desde pequeña. No tengo la necesidad de ser calumniada con algo sin fundamentos. Y por personas que solo les gusta vivir de polémicas. Les mando mucho cariño. Estoy fuera del chisme. Al final el cuno se burla porque la bolsa era fake. Y como que Diana no se había dado cuenta que era fake. Esa es la bolsa. La de la correa rosita. Lo curioso es de que su novio de Diana. Porque era su novio. Me imagino que ya no. El Diego. Puso esto. Todos aquí sabemos quién eres. Y hasta dónde puedes llegar a ser. Y más yo. Entonces deja de estar hablando mal de todos. Que las puertas se te pueden cerrar. Está bueno el chisme. Y el cuno le responde. No me corresponde hablar más. Pero hay muchas otras personas que sé. Que les encantaría que tumbara el verdadero teatro. La polémica del cuno y la diana manos. O sea que salió roba bolsa según la historia del cuno. Y obviamente en los comentarios de sus videos están. Que devuelva la bolsa. Estos no eran amigos que eran romes. Que los amigos que se querían. Que eran almas gemelas. Que tal para cual. Me sorprendió bastante de Diego. Porque no que estaban en algo. No digo que la polémica del TikTok no acaba. Vamos a seguir con Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Me etiquetaron en un video donde los Privé estaban en el aeropuerto. Entonces en los comentarios decían de que se iban a ver al Naim. Pues no porque los chicos no se fueron. No salieron de México amigos. Lo siento mucho por los que se ilusionaron. Porque ahí en sus otros videos. Pues salen de que están en Puerto Vallarta. O sea se fueron a pasar unas mini vacaciones. No se fueron tan lejos. Hasta las espantas. Aparte de eso. Ahí se ve disfrutando a los chicos. Se subieron todos juntos. Pero pero les agarró un huracán. Y tuvieron actividades que se cancelaron. Dice que me extrañó. Como está el huracán. Pues ni modo nos vinimos a hacer un masaje. Para no estresar los tantos. Ay bonita. Todavía no lo subo. Oigan esto. Ahí ya viene el huracán. No ahí vamos a ir a un barco. Y se canceló. No lo subiste. No lo he subido. Sí aquí. De hecho lo estamos esperando para que venga a comer con nosotros. Pero no viene. Sí. Ay Lelandarían. Qué magnete se ve. Igual el huracán no les quita lo bailado. Y que tanto preguntaban por Naim. Si sabemos de que ya tiene como luz verde para viajar. Pero él mismo ha dicho. Obvio quiero ver a mis hermanos. Pero primero debo encontrarme a mí. Entonces como que todavía no lo está pensando. Tal vez fin de año o el otro año supongo. Por su parte el Orson. Dice que la Vale lo pone cursi. La pareja del año. Pero está tranquila la cosa en los privés. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias a los que fueron a ver el video. En mi otro canal de YouTube de TikTok. Lo voy a dejar en la descripción. Por si quieren ir a revisarlos. Gracias a la gente que comenta en mis videos. Y gracias a la gente que comenta en mi video de TikTok. Ya saben. Yo siempre les anuncio en el video. Que voy a subir los comentarios. Hoy día subiré otro anunciándoles. Para que puedan comentar y salir por aquí. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Saquen una vuelta. Pero no me dejen. Gracias chicos. No se olviden de compartir el video.